Tu mirada transparente atravesándonos Tan ausente y tan distante Brillando de tristeza y de inseguridad Resplandeciente de temor y soledad Dudando quién está en tu piel Ahí estás, presa de este maldito mal Que apagó la luz de tu ser Que arrasó con tus recuerdos que nunca van a volver Y la vida te vuelve a emboscar En septiembre una vez más Buscando sin saberlo Primavera oscura y paz Tu memoria ya no tiene tiempo ni lugar Son tus gestos y tus marcas Se esfumó y es incapaz de perfumar Tus veintiún gramos de alma Que en algún lado aún están Y pensar que algunos años atrás Decías con convicción Que el olvido era una forma de venganza y de perdón Que el olvido es libertad Y afirmando esa contradicción Te fuiste tan de a poco Que nunca dijiste adiós Y aunque sé que mi nombre Ya no pronunciarás No duele oírte contar Cómo fue tu primer beso Y en medio de esa guerra De rabia y desconcierto Te vas perdiendo Te vas perdiendo Ahí estás Presa de este maldito mal Que apagó la luz de tu ser Que arrasó con tus recuerdos Que nunca van a volver Y la vida te vuelve a emboscar En septiembre una vez más Buscando sin saberlo Primavera, oscura y paz Y algunos años atrás Decías con convicción Que el olvido era una forma de venganza y de perdón Que el olvido es libertad Y afirmando esa contradicción Te fuiste tan de a poco Que nunca dijiste adiós Termina otro 21 de septiembre Adiós Agenda otro 21 de septiembre Gracias.